¡Hola! ¡El presidente! ¡Coño, tu tía! Ha encerrado a mi compañero de piso. ¡Ayuda! ¡Déjame! ¡Que estoy viendo mi Insta! ¡Anda, sí! ¡Dónde me gustas! ¡Muy bien! ¡No me arreglos! ¡A ver! ¡Saltaré por la habla! ¡Oh! ¡No! ¡Se está mintiendo! ¡No te escapes! ¡Un momento! ¿Qué hago entrando? ¡Un momento! ¡No! ¡Se tiene que hacer más emocionante! ¡Ah! ¡No! ¡Saltaré por la jauna! ¡Ahora la haré así! ¡Ahora haré como Spiderman! ¡Chum! ¡Túesta la mierda! ¡Y ahora Firu! ¡Derrotaré! ¡A esta! ¡A esta malvada hormiguita! ¡Adiós! ¡Oh, no! ¿Ahora cómo poder subirlo a preciosos? ¡Ya! ¡Mejor me voy para el face! ¡Ya! ¡No! ¡Mierda! Ahora ven aquí, compañero, nos vamos a casa. No, mejor me quedo aquí cajando. Nos tenemos que ir. No, mejor no. Mejor sí, mejor no. Mejor sí, mejor no. Mejor sí, mejor no. Mejor sí, mejor no, mejor sí. Bueno, mejor no vamos, que ya he terminado de echar la cagada. Vámonos. Vamos allí. ¡Vámonos!